¿Qué pasó? 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 Esta joven fue capturada por los dueños de una bodega, ubicada en la cuadra 2 del Quirón Víctor Andrés Belaunde, cerca al escuadrón de emergencia 105. Acusada de ser la autora de robos sistemáticos al referido negocio. En su poder, el dueño encontró dos frascos de champú metidos debajo de su ropa. La menor de 17 años, de iniciales MPM, se puso mal y con el rostro lloroso pidió que no lo grabaran por temor a represalias de su madre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, se fue. Cuéntame, se fue. No querrías, se fue. No querrías, se fue. Tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? ¿Por qué te han agarrado? No te han agarrado. La policía la condujo a la comisaría y hasta ahí llegó el propietario de la tienda, indicando que desde hace algunas semanas alguien venía robando de forma sistemática y que antes de estos hurtos decidieron colocar cámaras de videovigilancia, identificando a la ladrona. Nos venía robando sistemáticamente, hasta que anoche nos hacen caer en cuenta otros vecinos que compran en la tienda de que se iba robando. Entonces anoche le instalamos cámaras para verle. Entonces hoy día en menos de 12 horas ha vuelto a robar nuevamente. Entonces por medio de la cámara es lo que logramos ver, lo que está escondiendo en los productos. En este caso es un par de shampoos. ¿De qué circunstancias le descubren que estaba escondiendo estos shampoos? Cuando ella va para hacer una compra de panes y luego en el momento de salir de la tienda es cuando se introducen los artículos este hacia un bolso, hacia la blusa. Entonces ya nosotros lo teníamos vigilado en la cámara. ¿Es el vecino de la zona? Sí, es vecino porque constantemente va y compra y no sé, pero la intención no solamente era siempre ir a comprar lo poco o lo poco o lo mucho que comprar, sino a sustraer los objetos, los productos del negocio. ¿Qué productos más van a robar? Prácticamente toda la línea de productos de limpieza. En muchos casos son los shampoos en frascos, productos de la línea de aceites para bebés, talcos. Se ha vaciado prácticamente un stand. ¿Hace cuánto tiempo venía haciendo esto? Bueno, ya no, debe ser un mes o un par de veces atrás. ¿Qué ha referido ella cuando la han intervenido? ¿Cómo? ¿Qué ha referido ella cuando la han descubierto? Yo realmente no he estado en ese momento. Quien ha estado era mi señora. No sé lo que ella ha dicho. Yo ya llegué cuando lo tenían detenido ahí. El propietario del negocio robado señaló que lo único que quería era que los padres de la menor se hagan responsables de los actos de su hija. Bueno, que el Coda reconozca su error y que trate de enmendar lo que venía haciendo, lo que venía perjudicando a un trabajo honesto que uno se hace a cada día, ¿no? Ya en la comisaría, la menor no cesaba de llorar y explicaba a la policía con señales su actuación en el lecho. Inclusive, aparentemente, escondía los productos dentro del brasier.